Corro a ti, corro a ti sin ocultar quien en verdad soy Estoy cansada de pretender, de ocultar mi realidad Señor, me conoces bien, sabes todo lo que pienso Y a tus pies voy sin filtro, a tus pies voy sin maquillaje Sinceramente voy a tus pies, me conoces bien, no tengo que pretender Gracias por ver el video